Estos éxitos, tú ya los conoces ¡Cumbia! Ae, pimpadero, baila con mis brazos Ae, pimpadero, estela, no espía del sol Ae, tripadero, baila conmigo hasta el sol Ae, tripadero, esto te da tu día del sol Ae, tripadero, esto te da tu día del sol Ae, tripadero, baila conmigo hasta el sol Ae, tripadero, esto te da tu día del sol Ae, tripadero, baila conmigo hasta el sol Ae, tripadero, esto te da tu día del sol Ae, tripadero, baila conmigo hasta el 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 sol Ae, tripadero, es que la cumbia del sol Ae, tripadero, baila conmigo hasta el sol Ae, tripadero, baila conmigo hasta el sol